saludos hoy os voy a mostrar cómo solucionar un error un mensaje de error que nos da cuando instalamos por primera vez la la máquina virtual de oracle la virtual box bien si vemos aquí nos dice que tenemos un problema de permisos no usted no es miembro del grupo de virtual box users bien aquí nos dice los pasos que tenemos que hacer como podéis ver tampoco es que sea realmente difícil incluso nos dice el procedimiento entrar en jazz y a partir de a partir de ahí agregar nuestro usuario y el grupo vamos a ver cómo se hace esto lo que haremos será iniciar jazz bueno yo lo tengo aquí pero porque tengo configurado pensuse con escritorio mate y me he creado un acceso directo para tenerlo más a mano pero básicamente la idea es iniciar jazz y una vez que tenemos ya nos vamos a la gestión de usuarios y grupos hacemos clic y ahora nos cargará el usuario o usuarios que tengáis en mi caso yo solo tengo uno es este como podéis ver aquí al grupo que pertenezco es a la de usuarios normales bien como nos sugiere el problema de virtual box es que no estamos agregados a un grupo de virtual así que lo que vamos a hacer es una vez que está marcado que a mí me sale por defecto al solo tener uno le doy a editar bien vamos a detalles a la pestaña detalles y aquí fijaos ya nos salen grupos adicionales predeterminados es el de usuarios pero hay grupos adicionales y aquí si bajamos fijaos nos sale virtual box úsers así que marcamos aceptamos y aceptamos vale podemos cerrar bien si le volvemos a dar a virtual box herramientas del sistema nos volverá a dar el mismo mensaje la razón es que para que esto funcione tenemos que cerrar la sesión que sería aquí en sistema en mi caso cerrar la sesión bien voy a cerrar la grabación y os muestro cómo cómo funciona bien ya he vuelto como veis no he tardado mucho ahora lo que hago una vez iniciado sesión de nuevo es irme otra vez aplicaciones herramienta del sistema del sistema perdón y ahora clear virtual box y ya lo tenemos como podéis ver no es nada complicado pero he pensado que sería una buena idea tener como un tip dicen en inglés o como una nota visual de cómo hacerlo sencilla y fácil pues nada esto es todo que os vaya bonito y y y y y y y